hola amigos cómo están espero que muy bien en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer esta brocheta con una manzana de bombón y un mensaje para ahora que se acerca el día del maestro bueno aquí tengo mis bombones gigantes con un palito de brocheta los voy a pintar con agua ya les he mostrado esta manera de hacerlo tengo aquí agua pulificada para beber y voy a ponerla aquí en la taza el agua la voy a pintar con estos colorantes vegetales o para alimentos pueden utilizar en gel en líquido o en polvo este se llama super rojo es de la marca de imán y la cantidad de colorante pues es según la intensidad o lo que necesitemos para que el bombón agarre color si cuando lo sumergimos vemos que no agarró el tono que queremos podemos poner más colorante bueno aquí lo voy a sumergir y así es como queda si agarró el suficiente color rojo que necesito así que ahora voy a sacudirlo muy muy bien para que se le caiga todo el exceso del agua para que deje de gotear y poder ponerlo a secar aquí vamos a estar sacudiendo muy muy bien les repito bueno ahora voy a poner aquí una servilleta y un vaso para poner ahí el bombón a secar de esta forma como el color que estoy utilizando es rojo como se dieron cuenta los bombones que estoy pintando son rosa pero si van a pintar de otro color de preferencia tendrían que ser blancos voy a dejar que sequen muy bien y mientras voy a preparar el glas voy a utilizar esta azúcar glas la venden de diferentes marcas y también a granel voy a utilizar también polvo de merengue este también lo compré a granel no tiene marca yo lo puse en este frasquito y para esta receta voy a utilizar un poquito de agua estos son los tres ingredientes para la receta bueno aquí tengo mis tazas medidoras la receta lleva dos tazas y media voy a poner aquí mi recipiente y voy a pasar el azúcar por un colador para que se le quiten cualquier grumo que tenga y no vaya a tapar la duya o la bolsita así que tenemos que cernirla o pasarla por el colador de esta manera bueno ya tengo aquí todo el azúcar pasada por el colador voy a utilizar esta cuchara es la más grande del juego que venden de las cucharitas medidoras es como una cuchara sopera y con esa voy a poner las dos cucharadas de polvo de merengue que lleva la receta después con esta misma cuchara voy a poner cuatro cucharadas de agua aquí las voy a ir poniendo una dos tres y cuatro y bueno esto lo podemos mezclar o revolver con una palita o podemos hacerlo con una batidora eléctrica si lo hacen con la batidora les recomiendo que primero lo revuelvan un poquito sin encender la batidora porque si no sale volando todo el azúcar y bueno yo aquí lo voy a mezclar con la palita hay que mezclarlo súper súper bien para que se integre todo así que voy aquí a mezclar aquí lo voy a alzar para mezclarlo con un poco más de fuerza lo voy a mezclar súper súper bien que quede de una consistencia súper lisa que quiere decir que ya todos los ingredientes están muy bien mezclados miren esta es la consistencia que tiene la mezcla y a partir de esto si ustedes quieren que esté más líquida pues le ponen un poquito más de agua o más azúcar en polvo para que esté mucho más espesa y bueno esto hay que taparlo súper bien porque si no se le hace costra podemos guardarlo en el refrigerador y ya después solamente mezclar cuando vayamos a utilizar o podemos dejarlo a temperatura ambiente en un lugar donde no haya mucho calor y nos puede durar aproximadamente como un mes y bueno ya lo voy a tapar aquí las pinturas para pintar el glas son las mismas que les mostré al inicio con las que pinté el agua son estas que vienen en líquido en gel o en polvo cualquiera sirve este glas podemos ponerlo en estas mangas desechables de plástico que son para decorar pasteles podemos cortarle la puntita o utilizar estas dullas metálicas y también podemos utilizar bolsitas normales de plástico bueno voy a pintar un poquito de glas en color café este color se llama café caramelo la cantidad del colorante es según la intensidad así que de esta manera voy a pintar para el tallo de la manzana voy a ponerlo aquí en esta bolsita de plástico voy a pintar un poco en color negro y también en color verde bueno ya lo siguiente será formar la brocheta aquí tengo los dos bombones gigantes y uno en forma de corazón el palito de la brocheta lo voy a humedecer yo tengo mis manos limpias ustedes si quieren pónganse guantes voy a acomodar primero el bombón que es para el mensaje y después el bombón rojo que es la manzana voy a sacar un poquito el palito de brocheta voy a humedecer unas tijeras de cocina o exclusivas para cortar los bombones para cortar en esta parte de arriba el bombón en forma de corazón sin llegar a separarlo de esta forma lo voy a cortar y voy a pasar el palito de brocheta por este lado así como les estoy mostrando de esta forma es como lo voy a dejar también podemos pegarlo con glas más adelante les muestro cómo voy a pintar con café esta parte que será el tallo o el palito de la manzana voy a dejar que seque muy bien para pintar la hojita de verde y mientras voy a poner aquí el mensaje le voy a poner solamente feliz día no soy muy buena con las letras entonces siempre busco mensajes cortos el glas tiene que estar firme para que no se distorsionen las letras aquí a los lados voy a dibujar unos corazones pequeños solamente hay que poner un puntito con el glas y arrastrarlo hacia abajo y también del otro lado bueno voy a dejar que seque para terminar la hojita aquí ya está seco ya voy a decorar esta otra parte del bombón de corazón que será la hojita así ya quedó lista ya voy a dejar que seque aquí les voy a mostrar otro que voy a armar este bombón como ven es rosa y le puse glas en color blanco ahí voy a escribir también ahorita el mensaje y aquí era la opción que les dije que si no quieren pasar el palito por este bombón podemos pegarlo con glas de esta forma lo voy a poner a secar así hacia abajo para que quede en el frente del bombón y bueno ya después lo voy a decorar aquí ya está seco y ya lo voy a acomodar dentro de su bolsita ahí les comparto la medida voy a amarrar aquí en la parte de abajo con un pedacito de cinta curling voy a hacer unos risitos y ahora sí ya queda aquí lista la brocheta aquí está la otra que hice de la misma forma y también podemos hacer solamente la manzana esta la puse sin el palito solamente dentro de la bolsita y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo y nos vemos en la próxima bye y Gracias.